La cultura sirve para hacernos pensar, para plantearnos las cosas y también como tabla de salvación en momentos turbulentos. Cuando no sabemos a dónde agarrarnos y vienen maldadas, aparece un poema, aparece una canción, aparece un libro pequeño, una película y nos salva y nos cambia la vida. Para eso sirve la cultura.